Hola, bienvenidos, soy Alan y en este video aprenderemos a generar un image sampler a través del programa Rhino, Rhinoceros 3D y su plugin para generación de geometría eurítmica Grasshopper y bueno, pues prácticamente en este video enseñaré el método o la definición de Grasshopper para poder realizar este tipo de trabajos que bien podrían representar ciertos patrones, por ejemplo si nosotros quisiéramos representar algún tipo de perforaciones en una malla de tipo personalizada, pues podríamos emplear este tipo de definición en Grasshopper que nos basamos en una imagen, la imagen en la cual yo me he basado es una imagen de un artista del accionismo vienes de Schilling y bueno, pues prácticamente emplearemos esta imagen para poder generar el patrón geométrico que conformará pues este tipo de trabajo, a partir también del empleo de círculos bueno, pues yo tengo abierto el programa Rhino y en Rhino pues yo ya he generado esta figura como pueden darse cuenta, me genera lo que es la imagen a partir de una cierta definición en cuanto a escala en proporción de círculos, ¿sale? entonces lo que vamos a hacer es, bueno, voy a eliminar mi, bueno, el dibujo que tenía en Rhino y lo que voy a hacer pues es primero configurar las unidades de Rhino lo que voy a hacer es irme a donde dice aquí en donde dice Tools, Options y en Options voy a seleccionar mis unidades las unidades con las cuales yo voy a trabajar, en este caso van a ser en metros entonces voy a seleccionar metros mi tolerancia absoluta va a ser de 0 a 1 unidades y lo que voy a hacer pues es trabajar el display en decimales y la precisión de, bueno, de pantalla va a ser de 1, le voy a decir que está bien, ¿ok? y lo que voy a hacer ahora es abrir Grasshopper con el comando Grasshopper, aquí en la barra de comandos de Rhino y una vez que abra Grasshopper lo que voy a hacer es comenzar a realizar lo que es la definición para comenzar a realizar esta definición normalmente, bueno, existen varios ejemplos varias formas de llegar a este tipo de definición en Grasshopper una de ellas es a través del empleo de, bueno, de varias funciones o de varios componentes en Grasshopper podemos empezar por lo que es un Red Grid que prácticamente es dividir una rejilla de rectángulo en las partes y las partes que van a formar esta rejilla de rectángulo pues van a ser las partes de la imagen otro método es a partir del método de puntos y subdivisiones y otro método es a partir de una subdivisión de superficie yo en este caso emplearía el método de subdivisión a partir de el gradiente rectangular entonces para, bueno, lo primero que vamos a hacer es cargar lo que es nuestra imagen en la cual vamos a basar el trabajo entonces para eso voy a arrastrar este, bueno, este icono me voy aquí a la barra de componentes y en la barra de componentes voy a seleccionar Image Sampler y lo voy a arrastrar para poder crear Image Sampler en otro modo lo que yo puedo hacer es darle doble clic clic a este izquierdo a lo que es este, el canvas o el lienzo del programa de Grasshopper le doy doble clic y escribo Image Sampler y automáticamente me aparece entonces yo le doy clic y automáticamente me lo incorpora en vez de estar utilizando la interfaz gráfica lo voy a eliminar porque ya tengo cargado el, bueno, cargado el componente lo que voy a hacer es darle doble clic derecho y le voy a decir Settings y en Settings lo que vamos a hacer es cargar en esta ventana el tipo de imagen y las dimensiones de imagen que queremos emplear entonces lo que voy a hacer es en donde dice File Path le voy a dar clic a este recuadro donde tengo los tres puntos y lo que voy a hacer es cargar la imagen a partir de la cual quiero que se base mi trabajo entonces le voy a dar doble clic a esta imagen de Schillig y le voy a dar abrir una vez que le diga abrir automáticamente pues me carga me carga todo lo que es la rejilla en la cual pues me está me está determinando las dimensiones de mi, bueno, de mi imagen que en este caso está partiendo a partir de un plano cartesiano que empieza en cero tanto en X como en Y entonces pues yo voy a darle las dimensiones yo quiero que esta imagen tenga unas dimensiones de cero hasta cincuenta unidades y de cero hasta cincuenta unidades en este caso porque es un rectángulo es un cuadrado perfecto lo que voy a hacer ahora es en canal lo que le voy a decir es únicamente que me tome el canal blanco y negro le voy a decir color, brillo y voy a utilizar una interpolación y le voy a decir ok bien, una vez que hemos realizado eso lo que voy a hacer ahora es irme al apartado donde dice surface y en surface perdón, perdón deberé de venir aquí en grid perdón me voy aquí al apartado de vector y en vector voy a tomar bueno, la herramienta rectangular grid entonces para eso voy aquí al apartado donde dice grid en la parte de abajo y voy a dar clic en rectangular le voy a dar clic a rectangular y lo suelto como pueden ver ahorita en la pantalla de rhino pues ya tengo lo que es la rejilla rectangular el grid rectangular lo que voy a hacer ahora es añadir un parámetro de dimensionamiento o añadir un parámetro de dimensiones porque este grid necesita dimensiones y bueno en las dimensiones pues tengo el parámetro de tamaño en x tamaño en y y tengo pues prácticamente el extend o los valores de escala tanto en x como en y lo que voy a hacer es utilizar el número slider entonces para eso me voy aquí donde dice parámetros y voy a arrastrar number slider y una vez que lo arrastre también le puedo dar doble clic y escribo slider number slider y automáticamente me aparece lo que voy a hacer es emplear este slider tanto para los parámetros de dimensión tanto en x y y y este slider lo voy a manejar para parámetros de extend o de escala tanto en x como en y entonces lo que vamos a hacer es darle doble clic a slider que este parámetro va a ser mi valor de mi valor de tamaño mi valor de dimensiones en nombre le voy a poner dimensiones por ejemplo en expresión ahorita no voy a utilizar ninguna expresión matemática en rounding lo voy a dejar tal como está mi valor mínimo va a ser de punto punto uno y mi valor máximo va a ser de 10 unidades enter y le voy a decir ok lo que voy a hacer con este número slider que ya le nombré dimensiones lo voy a arrastrar tanto en el parámetro de tamaño x como en el parámetro de tamaño y bien como pueden darse cuenta pues ya tengo mi parámetro lo que voy a hacer ahora es utilizar el valor de escala y como mi imagen es un cuadrado entonces pues tengo que igualar tanto en tamaño x como en tamaño y a través de este slider este slider va a ser mi valor de escala entonces a este slider le voy a dar clic derecho le voy a decir edit y en edit en nombre voy a ponerle el nombre de escala escala x y y y lo que voy a hacer ahora es decirle en rounding le voy a decir que va a ser un número entero mi valor mínimo de escala va a ser 1 y mi valor máximo que le voy a dar va a ser 100 unidades le voy a decir ok y lo que voy a hacer ahora es arrastrar el nodo y voy a unir los nodos a través de las conexiones de mi grid y como pueden darse cuenta si yo extiendo ahora el valor 1 pues ahora yo tengo un valor de escala por ejemplo en 30 y ya me está respetando la proporción de un cuadrado porque esta proporción de 30 está tanto en x como en y muy bien perfecto lo que vamos a hacer ahora es bueno voy a jalar un poco más este el image simpler hacia la parte de abajo y lo que voy a hacer es unir p porque yo quiero que toda bueno que la rejilla rectangular esté basada en esta imagen entonces lo que voy a hacer es unir p que corresponde a mi valor de puntos y lo voy a unir con la imagen perfecto lo que voy a hacer ahora es utilizar un valor de división de división en parámetro más no de división de superficie de objeto para que todas las subdivisiones que tengan estos puntos me las tome el valor final que va a ser un círculo que van a bueno que va a representar todas las subdivisiones de esta rejilla entonces lo que vamos a hacer es aplicar un valor de subdivisión entonces lo voy a dar doble clic voy a escribir division y una vez que escriba division le voy a dar clic y automáticamente me aparece el parámetro de división lo que voy a hacer ahora es clonar o voy a copiar el valor de dimensiones le voy a dar control c control b y automáticamente tengo una copia de mi slider y este slider lo que le voy a decir es valor de dimensión le voy a dar clic en edit y en nombre le voy a poner división va a ser un número entero y mi bueno mi valor máximo va a ser hasta 20 unidades por ejemplo le voy a decir ok y lo que vamos a hacer es unir el valor de división con a que corresponde básicamente al al parámetro al parámetro de número que correspondería a la división siempre tiene que haber un parámetro de división representado a través de números o a través de fórmulas lo que voy a hacer ahora es unir el parámetro de salida el output de la imagen con mi parámetro de división A para que me tome todos los puntos y los subdivida en este grid y lo que voy a hacer ahora es prácticamente decirle al plugin o decirle al lenguaje de programación visual a través de que figura quiero representar el como se llama mi imagen entonces lo que voy a hacer es yo representarlo a través de un círculo para eso no puedo bueno puedo escribir el nombre el comando circle pero si yo le digo circle automáticamente me toma un parámetro me toma un parámetro individual en el cual yo no puedo insertar yo no puedo colocar tanto los parámetros de mi valor p que son los valores de los puntos del grid como los valores de el valor de bueno tanto el valor de la subdivisión no de las divisiones que tenemos lo que voy a hacer es eliminar este este parámetro y lo que voy a hacer es irme aquí a donde dice curve y en curve voy a irme a donde dice primitive y voy a seleccionar el que dice cycle cnr lo voy a dar clic lo arrastro lo quito y lo que voy a hacer ahora es decirle al programa que me tome todos los puntos todos los puntos p que es points y me los maneje en el círculo que prácticamente equivalerá al centro de mi círculo y prácticamente el valor de radio se va a controlar a partir del valor de división que va a estar especificado que va a estar determinado por el gradiente o por los tipos o por los blancos y los negros que tiene esta imagen por eso utilizamos recuerden el valor aquí de settings utilizamos el valor de brillo color brillo que es prácticamente blanco y negro y lo que vamos a hacer es unir unir el parámetro de división con el parámetro r que equivaldría al radio del círculo bien una vez realizado eso como pueden darse cuenta nosotros ya tenemos el grid ya tenemos la rejilla generada lo que vamos a hacer es modificar todo lo que son los números bueno los los sliders todas las dimensiones entonces si yo voy ampliando este número como pueden darse cuenta yo tengo una rejilla mayor si yo la voy disminuyendo pues tengo una rejilla este menor si yo el valor de escala en tanto en x como en y lo voy subiendo como pueden darse cuenta pues tengo una repetición del patrón de la imagen que estoy tomando entonces si yo este valor por ejemplo lo pongo en punto no sé punto punto 55 pues aquí puedo ver cuatro cuatro copias tilling por ejemplo el tilling ahorita lo voy a explicar cuatro tilleadas por llamarlo de alguna forma cuatro repeticiones de esta imagen a través de la representación del círculo que bueno me está incorporando el valor de la división si yo este valor lo voy subiendo como pueden darse cuenta pues ahorita el valor va va este va disminuyendo si yo aquí en vez de manejar un valor de división en entero yo puedo manejar un valor en rounding para que me maneje números este decimales y yo puedo manejar un rounding tal vez de 10 unidades le digo ok y lo que voy a hacer es hacer lo mismo pero como pueden ver yo si voy disminuyendo automáticamente mis puntos van van haciéndose un poco más este valor prácticamente me determina lo que es la escala de los círculos que están adentro que son aleatorios y que me está tomando como referencia la imagen sale entonces todo lo que es todo lo que es los negros me los está manejando como vacíos o me los está manejando como círculos más pequeños y todo lo que es imagen blanca pues me la está color blanco perdón me lo está manejando con círculos de tamaño mayor lo que puedo hacer también es incrementar un poco más el valor del grid para que no esté tan saturado y bajar un poco el valor de escala voy a hacer un poco más grande el grid y voy a disminuir un poco más este valor aquí es bueno aquí es cuestión más o menos de percepción yo voy a bajar este valor más o menos un poco más bajo un poco más alto yo quiero que esto se agrupe un poco más entonces yo puedo ir controlando estos valores con estos controles voy a subir un poco más las dimensiones para que se pueda apreciar el círculo y la escala la voy a subir y ahorita voy a explicar el siguiente bueno los métodos de mapeado de la imagen entonces voy a voy a dejar un poco la imagen así voy a dar un valor aquí de 5 tal vez y en escala voy a dar un valor tal vez de 30 y en division que me está dando problemas prácticamente este este valor es el que ahorita me está dando problemas voy a dividir un poco más y voy a manejar un poco más grande este valor ahí está y voy a subir un poco más el valor de escala para apreciar la totalidad del círculo y bueno como pueden ver pues ya tenemos prácticamente representada la imagen a partir de círculos lo que puedo hacer también es bueno voy a hacer un poco más grande voy a escalar un poco más grande este patrón para que puedan ver los diferentes métodos de mapeo que tenemos entonces yo si le doy clic derecho a bueno al componente de imagen le doy clic derecho y le digo clamp automáticamente únicamente me toma un patrón o me toma una imagen para poder ser representada a través de los círculos y a través de esta definición si yo le doy clic derecho y le digo flip automáticamente me hace una repetición invertida tanto bueno en el plano cartesiano supongamos que aquí donde estoy haciendo clic en este punto es mi es mi eje central y aquí me está haciendo espejos me está haciendo mirrors tanto en el eje X como en el eje Y bueno una vez que el patrón nos guste o nosotros este hayamos generado un logo o tengamos la imagen de un logo y lo queremos representar en una lámina perforada por ejemplo lo que vamos a hacer es darle clic a cycle a círculo yo voy a bajar un poco más el valor de escala para que nada más me tome cuatro círculos y lo que vamos a hacer es darle clic derecho y le vamos a decir bake o cocinar en nombre le voy a poner que se va a llamar patrón patrón de lámina perforada por ejemplo y lo que vamos a hacer ahora es bueno seleccionar un layer por default que es layer 1 por ejemplo aquí nosotros si tuviéramos un layer antes creado en Rhino lo que vamos a hacer es seleccionar el nombre del layer al que queremos que se incorporen todos los círculos y lo que vamos a hacer es agruparlos le vamos a decir que sí por favor y le vamos a decir ok bien una vez realizado eso lo que podemos hacer ahora es cerrar la definición de grasshopper la podemos guardar también la podemos guardar aquí bueno en una carpeta que nosotros creamos le voy a poner patrón de imagen le voy a decir guardar y lo que vamos a hacer es cerrar grasshopper y automáticamente pues ya tenemos todo lo que son nuestros patrones generados bueno pues prácticamente con esto he terminado el video espero que les haya servido de algo que no los haya bueno que no los haya confundido un poco porque si es algo engorroso estar explicando un poco entre los entre el plugin y el programa Rhino y bueno pues espero que les haya servido el video ya saben si les gustan mis videos si les gustó este video no duden en suscribirse a mi canal y en darle like para que vayan recibiendo todos los videos que yo vaya colocando próximamente en mi canal y bueno para que me puedan ayudar para el crecimiento de este canal bueno les envío un saludo yo soy Alan y que estén muy bien bye